Esta es la barrera de rayos láser más loca jamás construida y este es solo uno Yo sé Matías De los muchos laberintos de rayos láser peligrosos y extremos que creamos para este video Y la persona entre estos 10 concursantes que sobreviva más tiempo se lleva a 250.000 Ahora síganme todos Bienvenidos al cuarto número 1 Es una broma, ¿verdad? Me matieron a empezar pues Las reglas son simples, tienen que tocar esa caja con dinero Pero si tocan un láser pierden los 250.000 dólares La pregunta de los mil millones es ¿Quién va a ir primero? Oh, ok, ya tenemos al primero ¿Por qué tenían que hacer tantos? Me estoy estresando Lo más loco es que este es el más simple de todos los cuartos que construimos Se pone más difícil después Ok Tiene atrapado el número 1, no puede moverse Bien, aquí voy Tengo que llegar justo ahí Tal vez parezca el... Este cubo con 250.000 dólares está en juego Ok, bien, 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 bien ¡Vamos a los platitos! Muy bien ¡Ah! ¡Te va a alcanzar! ¡Guau! ¡Uy! ¡Santa vaca! ¡Ay, Dios, no! ¡No puedo hacerlo! ¡Muy bien! ¡No! ¡Estoy fuera! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ya lo supo! ¡Acaba de explotar! ¡Ya solo quedan 9! ¡Sí! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ya! ¡Ah! ¡No lo bajo! ¡Ok, tenemos al primer finalista! ¡Tenemos al segundo! ¡Ve mame! ¡No, me atrasa! Tienes la boca a derrotar ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Se maripo, ve! ¡Sí, llegué! ¡Eso es muy cerca! ¡Sí! ¡Lo hiciste muy bien! ¿Para qué? ¡Ay! 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 Felicidades por sobrevivir Sí, como no Solo tenemos siete Ay, Dios, no sé si esto es bueno ¿Cómo te sientes del mismo tipo de santa vaca? Concentrado, decidido, concentrado ¿Dirías concentrado? Sin duda, muy concentrado Lo único en lo que estoy pensando es en los 250 mil ¿Cómo debería de ser, amigo? Muy bien Uno de ustedes siete se irá de aquí con 250 mil dólares Vamos al siguiente nivel, venga Venga, así se puede Pero es mío Muy bien, todos hagan una fila por ahí No, no avancen más, ahí ¿Qué es todo de esta? Muy bien, ¡enciendan los rayos láser! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, no! Me estoy asustando Tengo miedo Para completar este nivel, cada uno tendrá que atravesar esta pista Y luego trepar este muro Todo mientras las paredes del láser rojo se cierran Ah, solo por el medio Y créanme, si digo que este nivel es difícil, es en serio Lo intenté hace un rato y no estuve ni cerca de pasarlo ¡Empiecen el nivel 2! Ok, venga ¿Qué? ¿Ya? Eso es Eso es Ay, no, venga ¡Muevan las paredes más rápido! Vas, 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 vas ¿Qué les pasa? Esto es algo muy difícil Oye, me provoca lo paso re rápido, mano ¡Saltá rápido! ¿Qué les pasa? Sube, sube, corre 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 Acá Estamos a salvo ¿Para el lenguaje? Eso estuvo demasiado cerca Casi se caen en el viaje Pensé que haría una intro y luego todos corrieron Eso fue un número 9 No lo pasé corriendo, no sé qué hice Síganme al siguiente set Puede que ahora todos se vean felices Pero tengo algo que decirles No todos sobrevivieron De hecho, alguien tocó un láser Volveré con las imágenes Quique, yo lo ve al 2, no Creo que no toque ningún láser Pero no estoy segura A ver cuál es el lado Fui la segunda en saltar el muro Siento que tuve suficiente espacio y tiempo Pero no sé, hay que ver No creo haber tocado un láser Pero fui en el otro lado Los muros se cerraban, creo que pude ser yo Ay, se me está saliendo el corazón A mí igual En este iPad tenemos quien ha sido eliminado El 6, el 8 Muy bien, todos vengan, acérquense aquí Ay, Dios Luis Samuel Bueno, aquí está el culpable número 1 Soy yo Te da en el hombro y en la espalda y en el trasero La verdad me impresionó que te tocara tantas veces Todos salúdenlo mientras se va Adiós chicos Adiós No puede ser Y luego, si se fijan bien aquí Si le hacemos zoom al 8 Ay, no, no Verán que no tocó nada y que de hecho fuiste tú No puede ser No sé por qué se ponen tristes Quedan 5 nada más Hay que estar felices Pero por desgracia, esa felicidad no va a durar mucho Bienvenidos al siguiente nivel Uy, cada vez aprendo más difícil La mierda ¿Qué locura es esto? Sé que parece demasiado Pero este nivel es muy simple Cuando empiece el tiempo Tendrán 10 minutos para subir a esa plataforma móvil Cruzar por una barra de equilibrio Subir a otra plataforma Y saltar al... No, yo ahí pierdo re fácil Jugar seguro Todo mientras evitan los rayos láser Que corra el tiempo Ok, ¿quién va primero? No, y culo de nervios también Hay tres chicas Una tiene que ir primero Yo iré Lo haré por el equipo Ok ¿Qué lo haré por el equipo? ¿Qué equipo han nacido, marica? Uy, habra tiene un culo Debía haber ido yo Bro, habra ya te puso en cuatro Lo haré por el equipo Yo como rebotó, bebé Ay, Dios mío Una locura El gordo tenía que... Sí, ese gordo lo metieron ahí Me lo relleno Porque ese gordo Eso, ese láser no lo pasaba Me encantaba, muy ancho Esa barra se mueve, bro Vi que se movió Ánimo, Rain No, Andambrugura perdió ahí Quedan 7 minutos Ya voy, ya voy Ya van Sí, sí Ok, ¿cómo tenemos que hacerlo? La verdad, no tengo idea Eso lo tienen que descubrir ustedes Yo va uno A ver, aquí voy Ok Ok, 10 está en la otra plataforma 2 está en la barra de equilibrio Ok Eso Casi llegas ¡Sí! ¡Carol Power! ¿Quién manda aquí? Las chicas ¡El tiempo se acaba! ¿Y se subo al mismo tiempo que él? ¡No, ella lo hizo! ¡Van dos ahí! Ok, a ver Eres el último Solo quedan cuatro minutos ¡Oye, tienes un láser atrás! ¡Cuidado! Todo bien, tranquilo Todo bien ¡Sí! ¡Gracias! 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 Uy, sí Yo también me carro Solo quedan tres minutos y medio Pero pasaron todo Bueno, falta que esta chenita pierda ¡Vamos a regresar! ¿Veis? ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ya solo el jugador 8 sigue compitiendo! ¡Hay tiempo! ¡Ah! Falta de marica ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Venga, no pares! ¡Ay, no puede ser! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Creo que ese ha sido el más difícil. Los felicito por sobrevivir, chicos. Vamos al siguiente nivel que tiene rayos mortales gigantes. ¿Rayos mortales? Bienvenidos al nivel 4. ¿Y todo esto para qué es? No tengo idea. Mi corazón está latiendo como el maravilloso. Chicos, ¡disparen los rayos mortales! ¡Está loco! ¡Qué mecha! No hace serio. Como pueden ver, antes de disparar se ve un pequeño destello de luz. Su objetivo es simple. Llegar al otro lado sin tocar ninguno de los rayos laser rojos. O ser brutalmente incinerados por los rayos mortales azules gigantes. Ese manqué, Mr.Pillas, ¿qué piensan? Que la gente es un ninja. Ese manqué. ¿Están seguros que estos videos no lo hacen actuados? Esos efectos de sonido. No creo que suene así. Es perfecto. ¿Están actuados, no? Sí. Número 6 está a salvo. Ay, ¿qué pasó? El 8 está a salvo. Llego un dólar. Así la llevamos. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Ok. Ay, si pude. ¡Sólo queda el número 4! No. Lo llevaron. Una película es lo que ya estamos viendo aquí mano. Me alegra que los cuatro estén aquí Porque los niveles 6, 7, 8, 9 y 10 Me costaron mucho dinero Así que espero que no salgan pronto Pero siendo sincero, me sorprendería mucho Que nadie perdiera en el siguiente ¡Cierren la puerta láser! Ok Ahora están atrapados en una prisión láser gigante Y en algún momento en las próximas 10 horas Estos rayos láser se apagarán durante exactamente 3 segundos y medio Y tendrán que correr y tocar el dinero antes de que se vuelvan a encender ¿Saben qué rápido pasan 3 segundos y medio y lo enorme que es este cuarto? No me hagas esto, bro ¡Diviértanse! ¿Cuándo habían tenido 10 horas para esperar los 3 segundos y medio que cambien su vida? ¿Cuánto tiempo puede estar alguien sin dormir? Yo he estado como 48 horas, seguro ¿Creen que en serio lleguemos a las 10 horas? Yo creo que sí Sí, ¿no? La verdad esto es... No van a traer comida Si nos traen comida es porque van a ser 10 horas Sí, tienes razón Si traen algún tipo de comida... ¡Ay! ¡Dios! ¿Cómo va todo? Solo quería ver si están alertas Estamos despiertos ¿Cuántas horas creen que han pasado? Yo creo que van como 3 Han pasado 6 horas y media Y probablemente tienen hambre Así que chicos, traigan todo ¡Yay! Sí, no, nos van a dar 6 horas sin comer ¡Ey! ¡Demon! Ok, también les trajimos algo de Prime Gracias, que ella está ahí Es la primera vez que pruebas Prime ¡Qué locura! Ya vino la policía de mierda Siguen viendo el dinero Se volvieron primitivos Si presionamos este botón Los rayos láser se apagarán Por 3 segundos y medio Puedes presionar el botón ¡Meto el pique! Uy, pero está re lejos, mano No, pero no ¡Eso! ¿Qué? ¡Todos se lograron! ¡Oh, ya, mano! Se sintió como el fin del mundo Pasaron como 5 segundos ¡Fue increíble! ¿Cómo estaban todos tan atentos? ¡Son las 5 de la mañana! ¡Fueron 7 horas! Estamos muy decididos Como no salió nadie Vamos a tener que repetirlo Otras 10 horas ¿Sí, no? No es cierto Es una broma Alca está sobre explotando a la gente Bueno, no estaban atentos y... Bienvenidos al nivel 7 Bro, pero ¿qué es eso? Uy, no, ah, sí Ah, sí, el nivel 7 Ya, va, la segunda Según ya te diste el tío No, el título Aparte que es un tonto el tío Sí, ya, bueno, pues ya Cada concursante debe llevar una botella de Prime Mientras salta de plataforma en plataforma Y evita los rayos láser en el suelo Los rayos desaparecerán un momento cada 30 segundos Pueden probar lo que parece la salida fácil Y arriesgarse a correr O pueden ir saltando Mi corazón va a explotar Oh, se arriesgó Estás demente La cosa es que entre más lejos llegas Más tienes que brincar Oh No sé si puedo saltar así Pero bueno, eh Uy, fácil Bien, Rain Uy, esto da miedo Ya, ahora descargóla aquí, ¿no? Si me muevo, ¿vas a saltar? Cuando ella salte, ya salto yo Ok, listo Por si acaso, por si acaso Tenía que usar el suelo, ¿viste? Sabía que venía Muy astuto Ok, ahora sí siento la adrenalina Eso, venga, está viva Todo bien ¡Ah! ¡Ay, sí llegó! ¡Llegaste muy lejos! Así lo toqué Hay que ver la grabación Tenemos que repetir eso Pon la repetición Carl, ¿qué dicen los jueces? Para afuera, amigo ¿Ves tú se inventa? No, si no lo tocó Pequeno El número 8 Se ve que te tocó Te lo juro Sí, aún así te llevas 10,000 por el Prime Es oficial Ay, no, lo siento Duele Sí, duele Pero... Oye, llévate un maletín con 10,000 Cuando salgas Un poco mejor Hace que esto duela menos Cuatro no está listo Pero va a intentar saltar a esa ¡Oh! ¡Bien! ¡Más bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Cómo se siente tu corazón? Mejor Yo voy en la próxima Nada de juegos, ¿ok? ¿Listos? Venga ¡Uh! Mejoró mucho Ahí, bueno ¡Wow! ¡Wow! ¡Voy a quitarme de aquí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tenemos a la primera finalista! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Miren esos pies! ¡Todo en orden, baby! ¡Oh! ¡Casi lo rompe! Sí, creo que pisé mal ¡Oye, ¿viste eso? No beses mi dinero ¿Por qué besa mi dinero? ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Bien! ¡Tenemos tres finalistas! Al nivel 7 Tienen dos opciones Pueden elegir eliminarse Y ganar un Tesla O seguir compitiendo Para ganar los 250,000 dólares ¿Qué deciden? Y yo bien pobre Yo pago un Tesla Mancartame más Hay como mil millones de rayos allá ¿Creen poder pasar eso? Si son cobardes Elijan el Tesla Son 40,000 dólares seguros O 33% de posibilidades De 250,000 Jimmy Hay un camino Entre estos rayos láser, ¿verdad? Sí, claro Nolan, no molestes Este auto es muy cómodo Es el auto que quería Creo que ¡Voy por el dinero! ¡Denme el dinero! ¡Ve bien! ¡Sí! Él ya decidió ¿Ok? ¡Chicos! ¡Chicos! Vayan por su auto, nenas Yo voy por el dinero Si los tres eligen ir por el dinero Yo voy a... ¿Vos para qué quieres un Tesla, mano? Si después tienes el Tesla ¿Y con qué vas a pagar Cuando se te dañe? ¿Cómo se llama eso? Los impuestos Si no tienes plata Y lo vendés No, sí No hay arriesgarme Quiero llegar al cuarto 10 ¿Eh? ¿Cuánto lo vendés? Esta es una gran decisión para ti Porque sabes que ellos también irán No pueden volver a subir Sí, ya sé Pero si eliges el Tesla Puedes llevártelo hoy Y podrías irte sin nada Si vas por allá ¿No quieres el dinero? Sí ¿Rechazas el auto? Igual Es que me da Esos maricas pierdo No ganes Le dan plata a mano Cinco Cuatro Tres Dos Puedes irte con este auto Uno Escoge el auto y ya Elige de una vez No sé, perdónenme Seguro me... Solo elige El auto Por la oportunidad del dinero Creo que voy A elegir El dinero Está hecho Una oportunidad así no vuelve Vamos para abajo Empecemos No me creo que nadie Eligiera los Teslas Adelante Rain Ya esperaste mucho No, en Tesla no De 70 mil O jota más A ver 340 millones Después sale un Tesla No, pero en dólares O sea, usado Bueno, no sé 41 mil Dice que usado O sea, a ver Nuevos Y nueve A ver Esta unión Cuánto limpieza Vea que ya ¿Cuánto cuesta un Tesla No en esta unión? 89 mil Bueno, 90 mil dólares Prácticamente Ven, mira Solo cuidaré Que estas pompis No toque nada 40 mil No, que 40 mil Sí, está difícil Hay dos caminos Y uno no tiene salida Creo que ella va al sin salida Guau, vean eso Estás literal a un milímetro de láser Tiene que saber moverse Para ganar el dinero Sí, eso Toca la caja Muy bien Llegó la primera finalista Lo hice, lo hice Ay, qué cerca Eso Ok, uno más Todos pongan su atención en el 4 Esta es la parte más difícil El espacio es muy estrecho Ay, cuidado con tu pie Ah, su trasero lo toca Tranqui, no lo tocó Lo iba a tocar Voy a hablar más claro Ay, estoy sudando como loca Está muy estrecho Debo salir de aquí Si voy por allá Y salto sobre eso ¿Se puede? El corto que está al principio Nada esto lo iba a poder pasar De buena es que marca perdió primero Sí, lo apruebo Puede saltar sobre el muro láser Sí Si logra pasar el muro Podría llegar fácil ¿Crees que sería más fácil Saltar sobre esto? Caminar por el borde Y volver a saltar Que atravesar el camino Es tal vez no más fácil Pero sí siento más confianza De hacer eso A ver, yo quiero ver Cómo saltas el muro Que quede claro Creo que sería increíble No me está tan alto No, ahí sí ya no va a poder No, ahí sí ya no va a poder Cuando esto empezó Éramos diez ¿Se imaginaron que nosotros seríamos los últimos tres? Las vi a las dos como una amenaza Es que son idénticas Si fueran siluetas Serían la misma persona Mientras siga llegando primero Esa va a ser la forma de ganar ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola chicos! Aquí está su dinero Este nivel solo tiene tres rayos láser Cada uno de los chicos puso un láser Y esos son los únicos tres en este nivel ¡Enciendan el láser de Nolan! Yo lo llamo el sube y baja No es nada muy loco Yo lo llamaría patético ¡Enciendan el láser de Tarek! Yo le llamo el de lado a lado Muy creativo ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Ves? Una placura Sí, muy difícil Ahora enciendan el láser de Carl ¡Sí! 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 Y ahí lo tienen El nivel ocho son estos tres rayos No soy fan del verde Chicos, se supone que corran No que se sienten Oigan, ya Mejor vayan al cuarto de control Ya vi el camino También veo el camino Ahí va ¡Oh! ¡Allá va! No puede tocar ninguno ¡Oh! ¡Sí! ¿En qué momento? ¡Ah, sin presión, nenas! Ni siquiera dijo que lo iba a hacer Solo... Lo hizo y ya ¿Eso cuándo pasó? Parpadeé y ya estaba en el dinero Sé que no dije mucho Pero tenía que entrar en la zona Bloquear lo demás Ver el camino Y avanzar Realmente Esto es Ay, no No sé si llegaré Tienes que demostrarme Cuánto lo deseas, Jay Tengo mucho miedo ¿Cuál te tocará? Puedo hacerlo El láser de Carl El láser de Nolan El láser de Tarek ¡Oh! ¿Ya salió? ¡Ya empezó a correr! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya la brinda láser! ¡Jay se abroquee! ¡Lo logró! ¡Sí lo hizo! ¡Esto estuvo increíble! ¡Creo que lo hizo 30 billones de veces más difícil que él! ¿Me alcanzó algún láser? ¡No, ninguno! ¿Estás seguro? ¡No te tocó ningún rayo! ¡Llegaste limpia! Solo para añadir suspenso Les hicimos esperar unas horas ¡Qué horror! Ya sé Esto está horrible La espera me pone nerviosa Ya, por favor Bienvenidos al nivel final Para este último nivel Combinamos todos los laberintos anteriores en uno solo Jugadora número 6 ¡Adelante! Ay, no es cierto Espera ahí un segundo Jugador número 4 ¡Adelante! No te pases Ok Como ahora solo son dos Esto será un poco diferente O tocan el dinero primero Y ganan al instante O Tu oponente toca un láser antes que tú Así queda eliminado Y tú ganas al instante Yo no sé Pero culo de actuación Su maricadito Tuvieron que contratar hasta un directorito Escuché fuerte y claro Número 6 ¿Entendiste todo? Sí, entendí Le daré 30 segundos a los dos Para pensar en esta gran decisión estratégica Es hora de probar a qué vinimos Quiero ganar esto Bro, siento que el corazón me... Se ve que los dos están súper nerviosos Si alguien trata de correr Lo va a tocar un láser Yo me quedaría parado Esa es la estrategia Debo ir a la ofensiva Correr lo más rápido que pueda ¡10 segundos más! Sí, tanto como pueda Soltar a la bestia Voy a atreverme No voy a esperar a que él falle Yo voy a avanzar Solo di cuándo, Jimmy Yo salgo, yo salgo No, no voy a esperar 3, 2, 1 ¡Uno, no! ¡Ya! ¡Comiencen! Ok, como pensaba ¡Mete al gordito ahí! Blake va a ir por todo Está muy, muy adelante ¿Ok? Muy bien Están casi empatados Ok, hasta ahora nadie está afuera ¡Oh, estuvo cieca! Blake está muy adelante ¿Ok? La esperanza de Jey es que él falle aquí Si me corro, si Jey cambió ¡No! ¡Oh, perdió! ¡Oh! ¡Sí lo alcanzó el láser! ¡No! ¿Qué? ¿Sí le dio? ¿Qué? ¿Lo tocó? No es cierto No, tú, oigan Apaguen los rayos láser Ya, ya, sí Es fácil, ¿no? Apáguenlos todos Tengo que tocar ya ¡Oh, no le des cabezazos! Oye, ¿estás bien? ¡Deja de hacerte daño! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! Ahora, obviamente, Blake Vamos a darte un premio de segundo lugar Otros 10 mil dólares Porque ganó 10 mil dólares En el nivel de Prime Sé que no es un cuarto de millón Pero toma otros 10 mil dólares Gracias, Mr. Jimmy ¿Quieres que te lleve tu premio En un cubo gigante O prefieres que te transfiera el dinero? Quiero que me lleves mi premio En un cubo ¿Pero y si intentan robarte? Ah, entonces no sé Voy a transferir el dinero Espero que les haya gustado Nos vemos luego Puede subir Ope, ope, yo también le deseo Está falso, güey Bueno Y no hubo Bueno, un poquito de entretenimiento aquí Bueno, un poquito de entretenimiento aquí Bueno, un poquito de entretenimiento aquí